jajajaja ¿Cómo va bros? mi nombre es Pewdiepie y hoy vamos a jugar este video que voy hablando en ingles vamos a jugar el videojuego este de Pewdiepie que se llama de 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 no me acuerdo como se llama tío The Legend of Brofist bueno vamos a darle caña al primer nivel. Y así es como se hace pan con el ojete. Gracias por verme y como siempre sigan bien. Ahí está, sí señor. Bueno, aquí básicamente somos PewDiePie y tenemos que hacer cosas de PewDiePie de su vida normal y cotidiana. Hacer vídeo y salvar el mundo en todas las cosas. Bien, tiene un nuevo vídeo para subirlo. Me pregunto cuántas visualizaciones tendrá mi último vídeo. Venga, vamos a verlo. Si os fijáis aquí en la parte derecha, mira. Conten all humans. Invasión de la tierra de los barriles. Casada con un barril. Haz girar un barril. Sin embargo, no tiene ni una. Es buenísimo. Es con su voz verdadera. Todos tus fans nos pertenecen. Ya, te toca a ti ser contenido. Malditos barriles. Nunca me capturarán. Contener, contener. Vale, esto es un pequeño tutorial rápido. ¿Qué cosa está pasando? Tengo que encontrar a Marcia y ver si está segura. Marcia es la novia de PewDiePie. Ahí encontrarás a Marcia. Vale, tenemos ahí varios objetivos arriba. Ah, que los vemos aquí en el lado derecho de la pantalla. Tenemos en la izquierda la vida. En el lado derecho tenemos unas interrogaciones que son los objetivos que tenemos en la pantalla, en el nivel. Hay que ir cogiendo monedas y carestas y las vamos a coger todas porque con esto luego se pueden comprar cosas y desbloquear personajes y demás. Pero sí que vamos a darle caña rápido a esto. Estoy un poco resfriado. Un poco bastante, demasiado. Venga, vamos. Marcia, estará en la cama seguro durmiendo la gandulona. Ahí la tenemos. Vale, tenemos a Marcia. Coge las monedas. Vamos a ver por aquí lo que hay. Y esto es un juego, como estáis viendo, de plataforma, ¿eh? Esto es de este juego. Y se maneja de puta madre. Este juego es digno de una Super Nintendo. O de una... ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, vale. Hemos encontrado a estos cangrejos. Cuidado con este, cabrón. Vale. Me han pegado la primera hostia ya. Bien. Se la he devuelto. No, no, desaparezca ahí. Bien ahí. Venga, vamos. Por aquí tienen que venir también para poder cogerlo de ahí arriba. Bueno, este no voy a poder. Vale, vale. Dejamos que se acerque. Vale, aquí. ¡Joder! ¿Llego o no? Voy a esperar a otro. Vale. Ahí. Pero sube arriba, cabrón. Vamos a esperar a otro. Vamos, ven. No llego arriba, tío. Ahí vamos. Tengo que quedar en su parte... En su parte del salto. Pero es que no llego, tío. Va. Me he dado pasos de esas monedas. Vale, ahora tengo que buscar a Edgar y Maya, que son los perros de Piuch. Hay más cosas que hay ahí que tienen que salirse. Vale. He encontrado a Edgar, de puta madre. Salto encima de este. Atención, foto. Captura de pantalla. Bien. Vale. Hay que encontrar a Maya. Y alguna cosa más también. Qué minibarrers. Vale, ya tenemos a Maya también. Edgar, Maya, te lo ha matado a la familia. Vámonos. Corre, 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 PewDiePie. Salva el mundo de los barriles. Putos barriles. Así nos bastan dos cosas por encontrar. Hostia, qué reflejos, tío, tenía ahí. Vamos, PewDie. Más cosas por aquí. Hostia, la mamá Barril. Lanza pequeños barretillos. Qué bonitos son, pero deben morir. Vamos. Eso no sé lo que es, tío, pero bueno. Joder. Fuera. Vale, que si por abajo me falta encontrar una cosa y estoy abajo. Estoy bastante resfriado desde... Así que si no se me entiende mucho, como normalmente pasa, la llave del coche y nos vamos. Nos vamos del nivel. Venga, vamos. Coge, coge monedas. Coge monedas. Tienes monedas ahí. Vamos. Vamos. Para un tren. No suena el rey Barril. Corre, no suena. Nada de la misma voz de PewDiePie. Ya hace toda la voz. Y hace toda la voz. Y pronto, el legendario Brofist será suyo. No sé lo que es un Brofist. ¿El legendario Brofist? ¿Qué? Y PewDiePie porque a veces tampoco lo sabe. ¿No sabes? ¿Quién lo sabe? ¡Qué pitiful! Pero no importa eso. Mis minions te capturán. Y el poder del legendario Brofist... ...ll... Vale, tenemos que irnos. Quien, nos quieren... Vamos, Spooch. Rescata a tu fan. Venga, nos vamos. Vente, coñona. Bueno, vamos nosotros con los perros a rescatarlos. Por fin se ha ido. Ahora puedo volver a la cama y comer aperitivo. Todo el día. Qué gandulona muy. Estás pensando en plan chai por acá. Deja puta. Vale. Tenemos captura de pantalla y todo, ¿eh? Vale. Bonus extra. Patatín, patatán. Siguiente. Con el dinero puedes comprar cosillas. De momento no me dejan... Pues sí me dejan. A ver. De momento no me dejan poner nada. No sé por qué. Pero bueno, no pasa nada. Voy a elegir mamarsha para este nivel. Que fuera que desbloquee. Ahí va. Ahí va. Va. General Barri. Me recuerda a la película de Angry Video Game Nerd. Que iba... El general ese que iba en silla de ruedas. Los de datos postizos. Las piernas, los brazos. Hasta la cabeza. Venga, vamos. Vaya, vaya a contener. Quieren nada más que contener, gente. Vamos, Marcia. Demuestra tus... Tus skills de parkour. Venga, va, va, va. Arriba. Tenemos que tener cuidado de no caer abajo, por lo que estoy viendo. Uy, pato. 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 Venga, va, va. Este es nuestro. Este barrio que tenés cuidado con él. Tiene pinta de soltar el guerrero. Exactamente. Suelta un gas. Venga, vamos. Mierda. Ahí me deja llevar. Demasiado por la emoción. Vale, vale. Aquí parece que hay algo. Sube, 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 sube el camión. Sube el camión. Ahí está. Sin embargo, aquí no hay que desbloquear nada. No hay que sacar cosas de por ahí. No viene... Oh. Van a volar el camión. Arriba, Marcia. Vamos. Tío, es la puta ama, tío. Hola. Ahí me he relajado demasiado mirándoles. Mira, esto parece un checkpoint. Vámonos. Levantamos el barril. Cuidado con el gas. Y al otro coche. Ey, pato. Se le ve la vara que se tapa. Oh, no. Se me ve el conejo. El conejo de Pew... De PewDiePie. De PewDiePie's Rabbit. Vamos, 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 vamos. Venga, Marcia. Ahí está, de puta madre. Era de la puta ama. Ahí está. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa aquí, tío? Arriba. Lo mejor son... Eka. Eka, Eka y Maya. Ahí. También en la batalla. Toma, ahí. Arriba. Tío. Venga, va, va. Vamos, pie. Tengo con este barril que dispara... Rayos de... De mierda. Ey, ey, me he dejado llevar mucho ahí. Ahora es nuestro. Hasta luego. Al camión. Vale, vamos a llegar al final. No hay donde huir. Entrega torre... Te reduceremos a acelerizas. Never. Never. Nunca. Vale, nos está llamando... Mark Kipler. Yo creo que ese tío de otro youtuber, amigo, eh. Una llamada. Ahora no es buen momento. Espérate, se caerá de aquí. Sube a mi avión. ¿Ah, tú qué? Oye, tío, yo llevo un caza, mi hijoputa. Oh. My. God. Es que tiene todo el humor de PewDiePie. Este juego me encanta. ¿Dónde encontraste el avión? Oh, eso. Eh, solo algo que tengo en la internet. Me lo compré en Amazon. Ja, 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 ja. Maldito seas. Volveremos a vernos. Transilo Autopista se llamaba este nivel. Qué guapo está este juego, tío. Mira la Marsha, qué orgullosa está. Vamos a dar una vuelta por el tercer nivel. Piloto de reacción. No puedo bloquear más nada, tío. Qué pena. Vale, esta la vamos a hacer con Pewds. Vale, vamos a darle. Oh, este juego lo tiene todo, tío. El caso es que parece que yo no lo controlo, eh. Pues sí. A ver, voy a bajarlo hasta abajo del toro. No, yo no lo controlo. ¿Ahora sí? ¡Anda! Ja, 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 ja. Debe estar bromeando. Yo necesito mi ayuda. Qué bueno, tío. Esto me recuerda al... Al mil... Al mil... Al mil... Al mil novecientos cuarenta y dos, pero en... Con vista de scroll lateral. ¡Hijo de puta! Hostia, me están dando bien fuerte, eh. Cuidado. ¡Ojo! Hostia, macho, tío. No me jodas, mira cómo tengo que esquivar los misiles, colega. ¡Wow! Esto qué pijo es, una... Un pelotazo de farlopa o qué coño, tío. Arcoiris y... Y al pájaro. Y coño, y coño, vinagre. ¿Qué viene, qué viene por ahí? Cuidado. ¡Wow! Un delfín, tío. O una orca, no sé lo que era eso. Ah, vale, vale, vale. Puedo mantener el disparo puesto. ¡Ah! Eso es bien, eso es bien. Eso es... ¡Fuck! Adiós, Edgar. Pobre Edgar, ha muerto, tío. Coge vida, tío. Edgar es como un power-up. Venga, tío, ¿ahora qué? ¡Hostia, tío! Una orca. ¡Qué locura esta, tío! ¿Quién se ha fumado para hacer este nivel? La madre puta que los parió. ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre con la vida! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Oh! ¡Oh, tío! Extraterrestriito cayendo de lo alto. ¡No va a ir esa buena, esta buena, esta buena, esta buena! ¡Cárgate a este hijo puta! ¡Cárgate a este hijo puta! Y al otro hijo puta también. Y a todos los hijos de puta que aparecen en este hijo de puta de pantalla. ¡No! Edgar. Me he quedado solo, tío. ¡Ah, checkpoint! Me he quedado solo. Me he quedado solo y voy a morir. No me recupere rápido la vida y voy a morir, ¿eh? ¡Ah! Soltad algún corazón, algún pato, coño. ¡Wow, tío! Este juego está flipante, tío. ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Cárgate al barre! ¿Te encontré? Tío, voy con una mierda de avioncillo. ¡Uh, uh, un tanque volado, tío! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Ya te tengo. No te escaparás de mi poderoso tanque volado. A ver quién se acaba de eso. Venga, va. Dale, ganja, piuch. ¡Joder! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, pues le he quitado bastante, eh! No disparas ni mayas ni elgas, tío. ¿Cómo me estás contando? ¡Venga, va! Second chance. Segundo intento, vamos. Venga, sí. Me la vas a chupar. Ahora llevo a la caballería, chaval. ¡Oh, mala! ¡Hostia, tío! Te quitas los puntos de vida ya en dos, eh. Ojito, ojete, ojete. Ahí está. ¿Ahora qué? ¡Machate! Vale, 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 vale. Aquí que llenarse de vida, como sea. Ahí está, bien. Tengo que buscarle, vale. El cañón es el punto... Hay que dejar de moverse. Todo el rato. Bien, ahí. Cañón a la mierda. Tocan pelotas de estos variados. Vale, hay que pegar aquí a los... ¡Oh, tío! Ahora misiles, no me jodas. ¡Wow! No, 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 no. No puedo tocarle. ¡Cógelo, cógelo! Ahí está. Aunque si me pido un misil, me folla igual. Mira ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno movimiento. Ahí está. Tío, no puedo ponerse esto más complicado. En serio. Vale, los motores. ¿Por qué me va a disparar ahora? Vale, chulo. ¿No te queda nada? ¡Hostia, sí le queda misiles! Puto cabrón. ¡Oh, qué bueno! Sí, señor. Tú y tu marido por el Brofist. ¡No sé lo que es el Brofist, tío! Mi hermano en el Pueblo Norte me vendará. Me vengará, coño. Vale. ¿Por qué iba a ir a el Pueblo Norte? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es buenísimo, tío! ¡Es buenísimo! ¡Sí, señor! Ahí tiene a PewDiePie haciendo twerking. ¡Qué de puta madre, tío! No pienso bajar a este increíble avión. Vale. Estúpida regla de los videojuegos. Supongo que a partir de aquí hay que caminar. Vale, ¿eh? Ah, no, sí, él solo. Vale, bueno, vamos a parar. O sea, que ya vamos a descansar aquí. Eso parece un boss. ¿Le tiramos? Nuevas cosas geniales para Tini y para Tan. Ya puedes tener el Cudo de Energía en el menú de pantalón. Ah. Ah, ah, ah. Ok. Ok. Pero en este nivel no puedes equiparte nada. Bueno, ya os lo vamos a dejar aquí. Si te ha gustado el video, dejadnos de un like. Suscríbete al canal si quieres más videos de estos y de muchas cosas más que subo. Y nos vemos en el siguiente. Bye gamers. Con mi resfriado. Contagiaros. Ah. ¡Gracias!